Música Jueves de la sexta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo del 16 al 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Y con eso de que me voy al padre Y se decían que significa eso un poco No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el discurso despedido de Jesús en la última cena Jesús palpa la tristeza de los apóstoles Ellos van a tener un futuro erizado de problemas Y Jesús lo sabe No entienden de momento las palabras de Jesús Dentro de poco ya no me verán Que luego ya se darían cuenta de que se referían a su muerte inminente Y dentro de otro poco me volverán a ver Esta vez con un anuncio de su resurrección Nuestro Señor es bien realista Sabe que lo que viene es espantoso Y por eso lo declara con sencillez pero con claridad Ustedes llorarán y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes serán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Es decir la muerte no será la última palabra Dios va a escribir recto en líneas que parecen torcidas Y que conducen al fracaso Este es el primer paso de su terapia contra el escándalo Que ellos habrán de sufrir Y Jesús va a seguir estando presente Aunque de un modo más misterioso en medio de los suyos No siempre las despedidas de nuestros seres más queridos Nos producen tristeza y nostalgia Sin embargo unas veces aceptamos esa ausencia o separación Cuando esperamos que produzca frutos mayores Y el encuentro posterior estará colmado de mayor felicidad Solo la fe nos asegura que la ausencia de Jesús Es presencia misteriosa pero real Nos hace palpar su presencia reconfortante y gozosa Lo vemos presente en la fuerza de transformación Que tienen tantas personas y grupos Que siguen haciendo presente el evangelio en nuestro mundo Pero lo más importante está en que todas las tristezas y tribulaciones Se van a convertir en gozo También nos cuesta entender por qué en el camino de Cristo O nosotros o un ser querido Tiene que entrar la muerte o el dolor Nos gustaría solo una Pascua de resurrección Hay momentos en que no vemos Y otros en que volvemos a ver Como el Cristo mismo Que también tuvo momentos en que no veía La presencia del Padre en su vida Cuando dijo ¿Por qué me has abandonado? Celebramos nosotros Un ser querido tiene que entrar la muerte y el dolor Celebrando la Pascua Debemos crecer en la convicción De que Cristo y su Espíritu están presentes y activos Aunque no los vemos Aunque no los vemos La Eucharistía nos va recordando continuamente esa presencia Por tanto no podemos desalentarnos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones